El muevecito que traemos ahí, ahí se lo encargamos y dice, pariente Cobra justa y líquido las cuentas de la empresa L.M. y la Z Conocido como el M.U. Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso grábenselo en la cabeza De mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Ahora tórtulas, abra un infierno Soy sanguinario a más no poder Me da risa mirar los tiranos Y la tierra queriendo morder Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a ella cumplí el encargo Yo sé que el tacho se encuentra alegre Le siento a gusto al no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en el arance ha encontrado Hoy hicieron un montón de equipo El cuatro ojos valiente fue mi hijo Fue batido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió cachillo Por un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano traía el cuchillo Lo de Capito le cortó el cuello Y junto a él le dejo un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga quien es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes ¡Ay, qué oponente la venganza del mundo! ¡La grabación de Salucita, oponente de Salucita!